Gracias por visitarnos, como siempre, por estar presentes contando todas las cosas que hacemos en la escuela. En este caso, lo que se realizó es una jornada de convivencia entre rurales, bajo las estrellas, en la que fueron invitadas, o sea, lo hacemos entre todas las escuelas rurales de la zona 31-20, por eso están las DIRES acá acompañándome, hay otra DIRES que falta, que es la DIRES de los potreros, y es venir, estar en la escuela, pasar la noche, trajeron colchonetas, colchones los chicos, y bueno, dormimos acá en la escuela y compartimos una experiencia realmente inolvidable para ellos, así que felices. ¿Qué cantidad de niños hubo? Y fueron 21 niños los que estuvieron anoche. Bueno, incluyó fogón, juegos, imagino. Sí, todo. Primero se hizo una actividad en la que vino una persona con un dron, les mostró el funcionamiento, armamos el número 20-24, fueron filmados, fotografiados, después se hicieron algunos juegos, se disfrazaron, prendimos el fogón, comimos unos choris, y bueno, y después ya se fueron a dormir esta mañana, ya creo que tipo 6 y media, ya estaban despiertos, a las 8 desayunaron, hicimos una actividad de cierre en la que ellos contaron cómo había sido la experiencia para ellos, que es lo que tenemos en las fiches, que cada escuela se lleva uno, quedó plasmado ahí, y bueno, ya se fueron retirando de poquito, así que quedamos unos pocos acá. Bueno, como anfitriona, ¿utilizaron el aula principal de la escuela? Ahora con energía eléctrica, ahora están fresquitos con el aire. Sí, con todo, el aire, energía, todo. La verdad que acá en la escuela creo que se hizo en otras oportunidades, pero desde que estoy yo es la primera vez que lo hacemos. Y siempre se va rotando de escuelas, se va realizando en otras escuelas, pero es la primera experiencia para mí en esta escuela. Bueno, Jimena, presentanos tu escuela, cuántos alumnos tenés, y bueno, un poco la evaluación de lo que ha sido esta actividad. Bien, yo soy directora de la escuela Yapeyú, cuenta con 14 alumnos del nivel primario, además del anexo, que bueno, no participo, es un anexo del Jardín Sabio, que tiene 5 alumnos. Participaron casi todos los alumnos de mi escuela, fue un viaje espectacular para ellos, nuevo para muchos de ellos porque nunca habían venido a esta escuela, o nunca habían podido participar de un acantonamiento porque eran muy pequeños, no se animaban a quedarse a dormir, así que para ellos fue toda una experiencia muy divertida y novedosa. ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Los papás se ocuparon o vinieron a algún transporte? No, no, cada familia se ocupó de traer a su niño o niña hasta la escuela para que sea más organizado. ¿Por una cuestión de seguridad prefirieron hacerlo aquí adentro, el alojamiento de los chicos, o estaba pensado armar carpas, por ejemplo? Se pensó desde un principio, primero por una cuestión climática, para evitar lluvia, viento y demás, y obviamente para que los chicos estén un poco más contenidos aquí adentro, que duerman todos juntos y no en carpas diferentes, sino que puedan tener esa experiencia de compartir con otros compañeros de las otras rurales, que a pesar de que se conocen, han compartido otras actividades, el poder dormir y el socializar antes de dormir, que juegan, se divierten, se ríen, cuentan chistes y demás. Así que, durmieron todos acá adentro. Bueno, Mica, presentanos tú, escuela. Buenos días, yo soy el directo de la Escuela General Martín Güemes, de Campo Gioa, de la zona norte de Río Tercero. Cuenta con siete estudiantes de nivel primario y tenemos una alumna de nivel inicial de salida de cuatro. Bien, ¿y esa voz es el resultado de esta actividad o de lo que venía tratando de la escuela? Viene hace rato, viene hace rato, pero ahora ya estoy bien, imagínate cómo estaba. Bueno, imagino para ellos una experiencia muy rica y van a trabajar en el aula alguna devolución después de... Sí, por supuesto, el aprendizaje continúa siempre y bueno, no es la primera actividad, como dijo Jimer, que compartimos, así que ellos ya se conocen, ya se hicieron amigos y esperan el momento de poder estar juntos todos. Bien. Bueno, la última pregunta, con Sole lo hablamos regularmente, ¿cómo es la situación de las escuelas rurales, de las pocas que quedan en la provincia de Córdoba, en el caso de ustedes? ¿Cómo ha sido la matrícula este año? ¿Qué expectativas hay para el que viene? Y por suerte este año, bueno, ingreso a este estudiante, salita de cuatro, que es la mimada, la chiquitita de todos en la escuela. Y bueno, esperando siempre que poder ingresar a más chicos, rogando para que estas escuelas continúen, porque son muy importantes y es muy hermosa la tarea que se lleva a cabo en cada una de las escuelas. En tu caso, es el número más alto, por lo menos de las tres que están acá, ¿no? Sí, es la matrícula más alta, la tiene mi escuela, siempre apostando a que haya nuevos estudiantes. La verdad que hay familias que se acercan a la escuela consultando por la matrícula, cómo pueden inscribirse. Pero bueno, siempre reiterando esto, ¿no? Que apuesten a la escuela rural, que como dijo Mica, es una experiencia inolvidable para los chicos, es enriquecedora para el aprendizaje del día a día. Así que bueno, a aquellos que quieran formar parte de esta experiencia única, los invitamos a que se lleguen a las escuelas. Muy bien. Sole, ¿todo bien por el domingo? Todo bien por el domingo. Ya esperando que terminara esto, ya para poder abocarnos de lleno a todo lo otro. Y bueno, como siempre, un evento como el que se va a llevar a cabo acá en la escuela, lleva mucho tiempo. Gracias a la colaboración de los papás, de la municipalidad, de la Estación Cultural, que siempre están apoyándonos, estamos remándola para poder llegar bien. Cortando clavos con el clima, porque había pronosticado lluvia, ahora ya como que ya no va a haber lluvia, entonces bueno. Y va a bajar el calor, aparentemente va a bajar un poco. Y esperamos que la gente nos acompañe, como siempre, como lo hicieron el año pasado, este año esperamos que venga más gente también. Y algo muy importante que quería comunicarles es que vamos a tener un servicio de transporte que va a traer a gente a la escuela. Así que hasta ahora creo, ya vamos a estar confirmándolo también, te voy a avisar a vos, de que va a salir desde la terminal de ómnibus, el transporte para poder traer a la gente que quiere llegar si no tiene en qué movilizarse. Claro, va a salir una sola vez, va a tener un horario fijo en la tarde. Sí, un solo horario para traerlo y un horario para venir a buscar a la gente. Así que eso nos parece bárbaro. Así que bueno, y con nervios, esperando, con ansias. Gracias. 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 Gracias.